Sí, Javi, muchísimas gracias por esa introducción y es que los temas psicológicos siempre son de interés general y el día de hoy vamos a conversar con la psicóloga Cecilia Bayas acerca de los trastornos del control de los impulsos. Cecilia, qué gusto contar con su presencia, bienvenida, conversemos, feliz año. Gracias, feliz año para ustedes, encantada de estar aquí como siempre, realmente con un tema muy importante, ¿no? Iniciando el año informando. Sí, definitivamente cuando hablamos de una personalidad impulsiva, exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque de repente lo podemos asociar a que reaccionamos muy rápido, a que de repente no medimos nuestras palabras, no filtramos lo que decimos o lo que pensamos, pero usted como experta nos puede explicar un poquito más, ¿qué es una persona impulsiva? Cuando estamos hablando del control de los impulsos, estamos hablando de algo mucho más fuerte, alguien nota de repente en su adolescente que no controla la ira, no controla su carácter y de repente es muy impulsivo en enojarse, ¿no? Con una inmediatez de lanzar las cosas, tirar la puerta. Y podría interpretarse que cada cierto tiempo que un adolescente tenga un enojo es normal. Propio de la edad. Propio de la edad. Pero se convierte en un trastorno cuando esto es compulsivo, es repetitivo y es incontrolable. Ahora, usted mencionaba el tema de los adolescentes. Yo tengo entendido que justamente es en esta etapa de la vida donde empiezan a aparecer estas características de lo que podría llegar a ser una persona impulsiva. ¿Esto es así, Cecilia? Sí, realmente nosotros estamos hablando y escalando, obviamente, en diferentes, el trastorno del control de los impulsos se puede clasificar y podemos hablar de distintos, como por ejemplo, la persona que inicia de repente en sus primeros momentos a tomar algo que no es suyo, como el clectómano, ¿no? Entonces, luego se vuelve algo compulsivo y no puede parar y no lo puede controlar. Ese impulso está presente una y otra vez y se repite y es preocupante porque se vuelve algo acumulador, ¿no? De cosas que no le pertenecen. Es decir, en este caso, Cecilia, no solamente tiene que ver con las reacciones, sino que tiene que ver con otro tipo de problemas que van más allá de cómo yo reacciono ante alguna situación en la vida o ante lo que me dice una persona, sino que va asociado a otro tipo de temas, como usted nos mencionaba en este momento, la cleptomanía, la agresividad puede ser también. Sí, estamos hablando de una situación que se vuelve ya alarmante, ¿no? Puede trastocar todo el ambiente en casa, ¿no? Como lo describía, ¿no? Si estamos hablando solo de ser impulsivo, si es una característica, como lo describías al principio, del control del carácter, de repente una persona no es muy discreta y dice cosas inoportunas y lanza comentarios que realmente a alguien le puede avergonzar, ¿no? O puede decir cosas de secreto o puede mentir repetitivamente, ¿no? Pero estamos hablando de un trastorno del control de los impulsos, estamos hablando de algo que va mucho más allá, ¿no? Y ya necesita de un apoyo terapéutico. Ahora en este caso, Cecilia, ¿cómo llegar a controlar esta impulsividad? ¿Cómo tener ese autocontrol de nuestros impulsos? Usted mencionaba en este momento, es definitivamente importante el apoyo terapéutico, pero para eso tenemos que reconocer lo que nos está sucediendo. Claro que sí. Menciono a los adolescentes porque a partir de esas edades podemos darnos cuenta de las características que muestran. De repente podemos decir, mi hijo es adicto, quiere jugar todo el tiempo juegos de video. Eso es un impulso que no puede ser controlado, ¿no? Y bueno, ya se clasifica entre los trastornos que hoy en día hay mucho incremento de este tipo de síntomas, ¿no? Los chicos podemos darnos cuenta, por ejemplo, a alguien que coge su cabello y no para de halarlo, ¿no? De repente recordamos... A veces lo asociamos y decimos, de repente tiene un tic nervioso o algo por el estilo, pero puede ser una señal de quizás un tema de impulsividad. Exactamente. Entonces hay que tomar en cuenta, muchas veces se llega a la necesidad de la intervención, no solo de un psicólogo clínico para trabajar esto y lograr descifrar por qué está sucediendo, ¿no? ¿Es necesario llegar a, por ejemplo, el tema de tomar algún tipo de medicina? Sí, realmente ahí, ¿por qué pasa? El psicólogo puede detectar y un poquito desamarrar estos nudos, ¿no? De por qué está sucediendo esto y puede darle terapia, por supuesto que sí, ¿no? Con psicoterapia breve, pero es importante mencionar, si ya se necesita un psiquiatra, vamos a tener que tomar este profesional como parte del equipo para ayudar a nuestro joven o a este adulto, ¿no? Porque también hay una clasificación acerca de lo explosivo que puede llegar a ser este impulso, ¿no? Cuando estamos hablando del ataque de ira, la cólera, ¿no? Sí, yo tenía entendido justamente, Cecilia, en ese sentido, ¿no? Que cuando no se controla a tiempo el tema de la impulsividad, sobre todo en esta edad temprana de la adolescencia, podemos tener como resultado adultos que sean muy agresivos. Entonces, en este sentido de consulto, también se asocia mucho la impulsividad con el tema de las adicciones, el no poder controlar ese impulso. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones ya en una persona adulta, que quizás es más difícil de moldear, o es más difícil de que ellos acepten lo que les está sucediendo? Por supuesto, hay un sistema, digamos, integral, ¿no? Tenemos que trabajar con la familia. Muchas veces se habla del coadicto, ¿no? De quién vive con la persona que está en este tipo de sintomatología. Tiene que también recibir asesoría y recibir ayuda. Por eso es un sistema integral de varios profesionales y de incluir también a los familiares para que reciban la asesoría y puedan apoyar a este sujeto que está padeciendo este problema de impulsos. Ahora, hablemos, Cecilia, para un poco cerrar la entrevista, ¿de qué manera también afecta al entorno estas reacciones impulsivas de un ser humano que de repente tiene que desenvolverse no solo con su familia, que es un entorno de más confianza o de más intimidad, sino también, por ejemplo, en la sociedad en general, en un trabajo? ¿Cómo manejarse en este sentido para que este trastorno, mientras es tratado, no le cause problemas con los demás? Sí, Denisse, realmente es preocupante y hay un incremento hoy en día porque se identifica. Como lo dije, hay muchas clasificaciones que podemos hablar de ello, bueno, y nos tomaría más tiempo, pero para ir apuntando hacia los efectos, hacia el entorno, puede causar un sinnúmero de marcas a nivel de aprendizaje, problemas con este adolescente o este niño que está presentando esta falta de límites, ¿no? Entonces, tiene problemas de conducta, muchos chicos adolescentes son expulsados de los colegios, socialmente rechazados por causar tanto problema con la autoridad, entonces, y en un adulto, pues, la pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de consecuencias, el fracaso amoroso, ¿no? En sus relaciones en general, interpersonales. En general, o sea, el trabajo, en el trabajo, ¿qué es lo que sucede? Nunca, no tenemos que favorecer la buena convivencia y una de las características de alguien con este tipo de trastornos es que no puede tener esos límites y saber controlar sus impulsos de niña. Entonces, el apoyo terapéutico a tiempo, ¿verdad? Puede salvar a una familia, puede rescatar a un joven, ¿verdad? Dándole las herramientas que necesita para estar equilibrado. Totalmente, Cecilia. Finalmente, el tema de la impulsividad, en este caso, tiene que ver con cada individuo, con las circunstancias en particular por las que esta persona ha atravesado en su vida, o es hereditario, porque muchas veces cuando hay este tipo de patrones de conducta, se teme que sea hereditario y que de repente pase de generación en generación. Realmente, Denise, se puede decir que hay de las dos, ¿no? O sea, puede ser hereditario, porque podemos decir, hay como una marquita, ¿no? Una marquita, dices, pero si el abuelo era igualito, pero es que el tío era exacto, ¿no? Entonces, claro, pero sí va mucho por el contagio, ¿no? Tomas patrones que en tu crianza y en tu infancia se establecieron y puedes, como lo decía, trabajar con tantas técnicas que hay a nivel de psicología, puedes desanudar eso de tu vida y, por supuesto, la neuroplasticidad de nuestro cerebro nos dice que todos podemos cambiar y podemos mejorar con una ayuda oportuna y con las intervenciones profesionales que necesitamos. De repente, esto que lo asociamos con un factor hereditario no es necesariamente hereditario, sino que es el ejemplo que tenemos y cómo vamos viendo que se comportan las personas a nuestro alrededor mientras estamos en esta edad de la niñez. Cecilia, gracias por acompañarnos aquí en Conversemos. Para mayor información sobre este y otros temas psicológicos, ¿cómo contactarnos con usted? Sí, Denise, quería. Estoy en todas las redes como Blizz Centro Familiar y, pues, para mí es un gusto decirles que quien contesta siempre soy yo. Las preguntas, sus elogios y sus cariños para fin de año, la verdad es que me ponen muy contenta. Gracias, Denise, por esta invitación. Feliz año. Gracias, Cecilia. Gracias a usted. Feliz año.